Esta es la gran historia que nos relata la señora Elba Acosta, originaria del poblado de Ocotlán, Jalisco, y sobrina de la señora Guillermina, quien protagoniza esta maravillosa historia, donde nos expresa con gran alegría y simpatía un suceso que no es muy común en lo que se refiere a los encuentros con animales, pues comenta que su tía Guillermina todos los días se encontraba con un hermoso caballo blanco en el camino rumbo al establo para comprar su leche. Se paraba justo a su lado y le relinchaba muy fuerte hasta que se lo contó a su hija, y ella investigando con sacerdotes, dueños de ranchos, establos y curanderos, preguntaba si alguien había perdido un caballo blanco, hasta que un curandero del pueblo le dijo que le estaban dando un gran tesoro a su mamá, porque también se le mostraba el fuego con una flama azul, y deciden ir en busca de este posible tesoro. Pero tuvo que dar algo a cambio. Aquí esta gran historia. Si bien todo encuentro fortuito con animales que salen de la nada, puede ser la señal de que se nos está manifestando un gran tesoro, siempre y cuando este mismo sea de color blanco. Existen muchos relatos y conversaciones que se volvieron leyendas en todo el mundo de la presencia de estos animales. Así como puede ser blanco, puede ser negro, que sería todo lo contrario, las presencias del mal. Hasta en el libro del Apocalipsis se comenta del jinete con caballo blanco que dicen que representa la misma presencia de Jesús. Y la paloma blanca es el Espíritu Santo, y la lechuza anuncia protección, sabiduría y conocimiento. Según se ha sabido de animales como el conejo, el marranito, la paloma, el águila, la lechuza y el caballo, todos de color blanco. En el cual el color manifiesta un alma pura que hace resonancia con el espíritu que se lo encuentra en su camino, anunciándoles buena aventura y abundancia, aunque no siempre pueden ser tesoros, sino una época de buena suerte y buena aventura, incluso noticias muy buenas. Pero en esta ocasión, el caballo blanco venía acompañado de una pequeña flama color verde azulada. Era el año de 1991, la señora Guillermina estaba educada a la antigua, rodeada de un ambiente de campo con personas muy humildes que se dedicaban a la siembra de maíz y frijol. Se casó con un jornalero, muy trabajador, pero que perdió muy joven, por causas de una enfermedad en el hígado, dejándole dos hijos huérfanos, un hombre y una mujer. Quienes también crecieron en ese mismo ambiente, se fueron desarrollando apenas con lo necesario para sobrevivir. A veces los mismos amigos jornaleros tenían que robar unas cuantas mazorcas de maíz y llevárselas a regalar a la señora Guillermina, pues con eso les daba de comer a sus pequeños hijos. Hasta que consiguió trabajo lavando ropa ajena y por las noches vendiendo sus deliciosos tamales de elote. La señora tenía que caminar casi un kilómetro todos los días al establo más cerca para comprar un litro de leche bronca para sus aún pequeños hijos. Por muchos años y por lo menos tres veces por semana, la señora veía siempre en el camino y a su derecha, detrás de los huizaches silvestres, un hermoso caballo blanco, que siempre le relinchaba y reparaba justo cuando ella lo pasaba de lado, sin hacerle gran caso. Pues se le hizo costumbre verlo. Ella pensaba que ese hermoso caballo pertenecía a algún ranchero rico de la región, pues no era común que la gente trabajadora tuviera ese tipo de caballos. Pero un día cuando sus hijos eran adolescentes, ese mismo caballo seguía insistente haciendo sus relinchadas en el mismo lugar y los huizaches cada vez más altos, pero no para tapar la hermosura blanca de ese animal. Eran las seis de la mañana, todavía no amanecía del todo y logró ver cómo justo enfrente de los huizaches observó una pequeña flama de color azul verdosa y el caballo detrás relinchando cada vez más fuerte. Todavía ella pensaba que el caballo estaba asustado porque veía el fuego arder, pero ella con mucho miedo aceleraba su paso haciendo caso omiso a todo lo que veía. Eran épocas navideñas cuando su hijo de 15 años lo invitan para correr una carrera clandestina con un caballo en el pueblo. Pues estas prácticas son muy comunes entre sus gentes y como era muy ligerito, el dueño del caballo le pagaba muy bien si ganaba por supuesto la carrera. Este joven desde muy pequeño montaba con gran habilidad los caballos que le prestaban y ahí practicó y desarrolló su talento. Incluso decía que cuando sea grande quería ir a Estados Unidos a correr caballos de a de veras. Él quería ganarse ese dinero para llevar a casa y darle una buena navidad a su mamá y a su hermana. Pero un día 20 de diciembre a las 5 de la tarde ese gran jinete con apenas 15 años pierde el control del caballo casi al final de la meta. Pues su contrincante sabiendo que le ganaría por medio caballo este mismo se lo aventó con alevosía y ventaja desequilibrando los cuartos traseros del caballo dio tres vueltas y su jinete salió volando por los aires donde su cabeza encontraría una gran piedra en la tierra golpeándose fuertemente y pereciendo al instante. Con gran dolor su madre y su hermana y demás vecinos y amigos despiden con apenas un pequeño sepelio sin cajón a su hijo. La señora Guillermina seguía su vida cotidiana y continuaría viendo por lo menos tres veces por semana ese hermoso caballo. Pero como era de esperarse ella no quería saber nada de caballo y por supuesto verlos mucho menos. Lo cual se regresa a su casa comentándole a su hija lo sucedido. Ella decide acompañarla en todo su trayecto con su mamá temerosa pero no ven ese caballo blanco. Su hija le dice que ahora ella va a ir por la leche todos los días lo cual así sucedió durante casi seis meses y su mamá le preguntaba si no veía a ese caballo blanco a la cual le responde ¿Cuál caballo mamá? En ese camino viejo lleno de tierra no pasa ningún animal y los caballos no comen guisaches y ni pastos verdes hay por esos caminos mamá. A la señora Guillermina se le hace muy raro todo esto y vuelve a ir a traer la leche ella sola pues su hija era más rápida haciendo los tamales. Y nuevamente tuvo ese encuentro con el caballo blanco y la famosa flama azul verdosa el cual hace caso omiso y sigue de frente llegando a su humilde casa de viejos ladrillos de adobe le comenta a su hija pero esta vez le dice que ve junto con ese caballo una pequeña flama azul verdosa que tiene miedo que se quemen los guisaches y ese fuego la alcancen en su camino. Su hija se queda pensativa y le dice que le platique todo lo que realmente le ha pasado a su madre. La señora le confiesa realmente todo como sucedieron los hechos. Su hija le dice Mamá ¿Por qué no me habías dicho lo del fuego de ese color? ¿Sabes qué es eso? Pues yo no sé hija yo pienso que queman algo por ahí y a mí me da mucho miedo. Su hija había escuchado de la gente de por ahí que cuando ven arder es que existe un tesoro enterrado. Del caballo blanco nadie lo ha visto. La hija habla con el curandero del pueblo y le confirma lo que ella suponía y la gente decía que ese fuego anunciaba un gran tesoro. Pero no le dice nada del caballo. Regresando con su madre le confirma lo que el curandero le dijo que puede ser un tesoro. Su madre le dice Hija ¿Para qué quieres un tesoro? Para mí mis únicos tesoros son ustedes, mis hijos. Aunque tu hermano ya no esté seguirá siendo mi tesoro. Volteando a ver una foto de su hijo. Mamá llévame justo donde ves esa flama arder mañana. Al día siguiente van las dos por ese camino pero no ven nada y la mamá le dice y le marca justo donde ella siempre ve arder. Aquí es mi hijita y aquí atrás de estos huisaches viene un bonito caballo blanco y se para en sus dos patas relinchándome muy fuerte. Mamá lo de ese caballo no me habías platicado a lo mejor es de alguien de por aquí. Se regresan a su casa y la hija procede a preguntar casi a todo el pueblo si alguien conocía o tiene un caballo blanco. El cual nadie respondió positivamente incluso le dijeron que nadie en el pueblo tenía un caballo blanco que don Mateo el del rancho de la sierra hace muchos años tuvo uno pero que se les murió de viejo. Su hija intrigada regresa con su madre no sin antes haber pasado por el curandero. Los dos le comentan a la señora Guillermina que se le está presentando un posible tesoro que la flama azul y el caballo blanco solamente se les presenta a quienes les da un verdadero tesoro que está enterrado ahí y que solamente ella lo podrá sacar. Pero yo pa' qué quiero un tesoro contesta ella. Su hija le responde Mamá ese entierro solamente se te presenta a ti y es tu misión sacarlo por alguna razón. Si de verdad hay algo ya no estarás vendiendo tamales. ¿Y qué voy a hacer hija? Yo no sé hacer otra cosa más que comida. Pues ponemos un restaurante en la entrada del pueblo mamá. El curandero le dice e insiste que ella está destinada a sacar ese entierro pues el caballo y la flama juntas es una señal bastante fuerte que de uno en un millón se presenta en todo el mundo esta oportunidad. Los cuales antes de amanecer se dirigen los tres a sacar ese entierro muy decididos. La señora Guillermina les dice que justo en este lugar ve siempre la flama y el caballo blanco atrás de los guisaches. El curandero después de hacer una pequeña ceremonia y prendiendo copal y pidiendo permiso a los cuatro puntos cardinales rocía la mitad de una botella de tequila y le prende fuego el cual este mismo se acrecentó hasta casi un metro y medio quemando así los gases que producían esa flama azul y que por supuesto él sabía que eran venenosos. Él mismo procede a escarbar y justo después de 50 centímetros ve apenas de reojo un caballo blanco con un jinete muy joven el cual deduce que es el hijo de la señora y le dice a Guillermina que ella lo tiene que sacar con mucho esfuerzo se inclina de rodillas y comienza a picar y es cuando se observa una olla como de dos litros llena de monedas amarillas con mucha tierra todavía encima había desenterrado un gran tesoro con muchas monedas de oro su humildad y sufrimiento al fin había tenido su recompensa después el curandero le dijo que había visto a su hijo en un gran caballo blanco poniéndose muy feliz la señora Guillermina pero entre comillas pues ahora le cambiaría su vida por siempre gracias a su hija que la motivó a que pusieran un restaurante en la entrada de Ocotlán que hoy en día sigue estando ahí vendiendo exquisitos antojitos mexicanos la señora Guillermina murió a los 79 años siempre con la añoranza de volver a ver a su hijo esas monedas de oro llenaron su estómago pero no llenó el vacío de su alma y espíritu seguía viviendo por los ánimos de su hija la cual ella le compró su ranchito a su mamá con dos caballos uno blanco y uno alazán para que recordara siempre a su hijo y dos restaurantes más y por supuesto también le tocó su respectiva parte al señor curandero si te ha gustado esta historia por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal el explorador místico y leyendas hasta pronto